Y es claro y evidente, es obvio, es una obviedad, que después de escuchar el atentado horroroso que ha pasado con Jimmy, de ver cómo se están amarrando cosas para que Palencia no sea censurada, obviamente, la desgracia que vio el país con los apagones que no ha pasado, el presidente de la República haga mutis, pero de una manera sinvergüenza tremenda. Tanto que ya expertos, analistas, estudiosos, han logrado determinar el perfil de la administración de Novoa y lo han catalogado el presidente ausente. Y me viene a decir que eso es algo bueno, está completamente loco. ¿Quién te ha dicho, quién te ha dicho, hermano, que ser ausente, callado y casi un fantasma termina siendo bueno? Atención, atención, señoras y señores, porque Gustavo Isch, consultor político, sostiene que Novoa es un presidente ausente, que no da la cara a los problemas y que lo ha convertido en un verdadero fantasma. A pesar de los esfuerzos de la comunicación, ¿no? Porque sí se hacen esfuerzos completamente inservibles, pero tratan, tratan, pero completamente inservibles. ¿Ya? Les cuento. Aquí les traigo el cuento. El manejo de la comunicación gubernamental se ha vuelto crítico. La crisis eléctrica ha demostrado que no es la prioridad del presidente Novoa. Que se resiste en mencionar el problema directamente y que prefiere dejar que sus ministros lo enfrenten. Eso, por ejemplo, es un tema bastante doloroso. Desde el punto de vista, mis queridos amigos, ¿qué pasó? Oye, ¿oí? Ahí fue. Se le fue el pip, pip. Ese es un tema bastante doloroso como ciudad, como país, que tu propio presidente no quiera aceptar que hay un problema, ¿no? Y que no sea la prioridad. O sea, hoy tenemos como prioridad una crisis energética que se revela en crisis laboral. Y que tu presidente eso, que se revela también en crisis de seguridad, no sea la prioridad. Oiga, la molestia entre la ciudadanía va más allá de los efectos sociales y económicos de los extensos apagones. Algo que no para de criticarse en las redes sociales es la ausencia de una planificación eficiente y confiable de los cortes de luz. No hay, se nota que Novoa no trabaja mancomunadamente, se nota que Novoa no se reúne con su gente, se nota que no hay una reunión semanal. Estoy casi seguro que incluso el propio presidente Novoa ni siquiera conoce a la mayoría de sus trabajadores. Que ya desde ahí es un grave error. Para Gustavo Ilch, consultor político y experto en comunicación, esto demuestra que la estrategia de comunicación del gobierno se agotó y ya no funciona. Además de que sostiene que el presidente es muy mal vocero y no da la cara a los problemas. Claro, Novoa cree que por salir una vez en un meeting y decir, Brothers, el viejo Ecuador está acabado, brothers. Y en ese momento la gente lo aplaude. O sea, Novoa, yo me imagino que Novoa sale extasiado. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo lo hice? Ah, la gente me ama. Suficiente, ¿no? Ah, ah, el viejo Ecuador, el viejo Ecuador. Ah, 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 ah. O sea, yo me imagino, ¿no? Que ya el señor baja y dice ya, con eso los convencí. Al Nuevo Ecuador, lo único que lo diferencia del anterior son los personajes que están en el régimen, pero el comportamiento es el mismo. Campaña de comunicación permanente y apuntalarse en redes sociales, advierte Ilch. El también exsecretario de comunicación de Lenín Moreno conversó y habló sobre los problemas y efectos del defectuoso manejo de la comunicación. La pregunta, ¿la comunicación del gobierno no cumple con el objetivo primordial de informal? ¿A qué considera que se debe? Es la consecuencia de toda una estrategia de comunicación que llegó a su tope. El gobierno, desde el inicio, ha manejado una estrategia basada en la publicidad más que en la información. Esta última se concreta a través de diálogos, entrevistas, conversatorios con otros medios, la sociedad civil y la misma ciudadanía. La comunicación es siempre micro segmentada y lo que se ve es ese vacío informativo que se ancla en la espectacularidad. Por ejemplo, dice, vamos a recuperar Durán, brothers, lo que se hace es montar una movilización militar cubierta de manera casi cinematográfica. Y esa es la tónica del gobierno. ¿Él le funcionó? ¿Cuando decretó esto al inicio? Puede que sí, ¿ya? Porque es como un impacto. Pero de ahí en adelante, siempre ha estado apalancado en lo que hacía la fiscalía y generando intervenciones con el ejército y la policía que eran publicitadas. Es decir, no había y no hay más allá de la espectacularización nada que soporte, no de fondo, nada hueco, vacío. O sea, obviamente Novoa, que va a terminar sus días como presidente como un improvisado total y que ojalá ya no lo tengamos y que ojalá la gente no vuelva a votar por él. Es evidente que solamente se queda en el show, ¿ya? Y eso tiene un costo, el costo de que se desbarata, pues. No hay congruencia, ¿ya? Entonces, es lo que más o menos explica el experto. Lo que ha hecho permanentemente el presidente es generar una narrativa superficial sobre sus intenciones, decisiones y proyectos a través de redes sociales. Parte de esa estrategia también es que en una misma semana se produzcan varias noticias, como una suerte de caja china. Si hay algún evento negativo, automáticamente es cubierto por una noticia o declaraciones que genere un distractor y que se viraliza en redes sociales. Las redes son vitales en las campañas de los gobiernos, que además está en una campaña permanente de comunicación, porque todo lo que se hace está anclado en su objetivo de ser reelecto. Eso es evidente. Normal, ¿no? Normal. O sea, Novoa quiere ser reelecto. Sí. La cosa es si le alcanza. En las plataformas, la microsegmentación se dirige a ciertos estratos poblacionales que conectan con millennials, centennials, y hubo un muy largo periodo, no menos de seis meses, en los que nunca se habló directamente a los ciudadanos mayores de 40 años. Ah, claro, en términos de redes sociales, terminaron solamente hablando a un grupo y se olvidaron del resto. Nunca hubo una narrativa específica que dialogue con los ciudadanos que no forman parte de esos targets, ya que ahí se encuentran personas que tienen una visión de la política mucho más crítica. Claro, de todas maneras, quienes ya tenemos cierta edad, ya vamos teniendo también un poquito de conciencia de las decisiones que toman los gobiernos y que terminan afectándonos, ¿no? Por lo que los grupos a los que se dirige son aquellos donde no se genera debate y no se desarrolla un enfoque que permita asimilar lo que está sucediendo de manera estructurada y contrastada. El presidente Novoa es muy mal vocero. Lo fue desde el principio de su mandato. El primer discurso de su posición fue corto y no dijo nada que haya merecido mucha atención. Solo generó expectativas, preguntas y muchas dudas. Ya desde ahí el presidente de la República perdió, ¿verdad? Desde ahí. Esa ha sido la tónica en estos 10 meses. Es un presidente que ha jurado mucho o ha jugado mucho con la idea de liderar un nuevo estilo de gestión política, pero siempre anclado a la publicidad. Y yo diría a uno que otro Gil que lo acolita. A uno que otro Gil billeteado que lo acolita. Además, dice el experto, siempre está buscando un enemigo y haciendo lo mismo que él rechaza. En lo que él llama el viejo país. Por ejemplo, echar siempre la culpa a los gobiernos anteriores. Es un presidente que incumplió todas sus promesas fundamentales de campaña, por lo que comunicacionalmente tiene que sostener sus mentiras con este ejercicio de puesta en escena. O sea, imagínense, mis queridos amigos, al punto en donde llega un gobierno que no cumple sus promesas. Gobierno que no cumple sus promesas tiene que publicitar sus mentiras. Un gran eslogan, como para que se lo lleven ustedes a la casa. Un gobierno que no cumple sus promesas es un gobierno que tiene que promocionar sus mentiras. Muy bueno, muy bueno. Simulan que hay un gobierno que está gestionando la administración de la economía de una manera efectiva. Tanto así que nos van hasta a pagar la planilla, supuestamente. Pero fueron absolutamente incapaces de gestionar el presupuesto en el gasto operativo programado. Es decir, que no va a poder ser. Yo, la verdad, que no me confié. Yo pagué la luz, hermano. Yo pagué la luz porque me voy a confiar de este gobierno. No. Sus voceros dicen que la delincuencia se enfrenta exitosamente con las Fuerzas Armadas y la policía, pero las estadísticas los niegan. Las estadísticas oficiales de las instituciones públicas que están a cargo de levantar la información nunca coinciden con las declaratorias de los voceros. En las intervenciones de policía y militares siempre se contradicen los números de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. No solo el presidente Novoa está muy mal siendo vocero. En su equipo de trabajo hay muy malos voceros. O sea, Novoa está pero perdido así. Palencia no es una buena vocera. Wong es un pésimo vocero. En su momento Torres quiso ser vocero. Pésimo vocero. La comunicación no puede cambiar la realidad. Durante algún tiempo la comunicación funciona. Pero luego la realidad se impone. Por ejemplo, en 10 meses tenemos 4 ministros de energía. Eso quiere decir que no hay una política para ese sector. Lo mismo pasa con salud, minería, ambiente y agricultura. No hay política. A este nuevo Ecuador lo único que lo diferencia de los demás, dice el experto, son que simplemente son diferentes personas. La semana en la que empezaron los últimos apagones, ¿qué hizo comunicacionalmente el gobierno o el presidente? El presidente tiene una lógica de no dar la cara, de ser un presidente ausente, de ser un presidente fantasma. Prefiere quemar a sus funcionarios y lo hace de una manera muy sorprendente. No imaginamos que el presidente podía llegar tan pronto a esos niveles como señalar a su primera ministra de sabotaje. Pero eso nadie se lo tragó. Y eso incluso fue grave. Porque imagínate, y eso fue por abril, que la señora Robo dijo, y Novoa la quemó, la fustigó, la acusó. ¿Quién te cree eso? ¿Quién te cree que tú pones a alguien y te va a estar haciendo traición? Bueno, tenemos lo que tenemos. No hay un liderazgo porque no se puede generar un liderazgo desde la publicidad. Hay una campaña permanente, eso sí, pero no hay un líder. Todo es mera publicidad. Es difícil encontrar un lugar donde lo que se ha hecho nos arroje números positivos. Por eso es un gobierno de simulaciones y tiene esa estrategia de conectarse con redes sociales para banalizar los problemas y las decisiones. Pero eso llegó a su tope. Sí, porque el silencio es una manera de comunicar y sobre todo en política. El silencio del presidente es tan evidente que está provocando la atención de muchos ciudadanos y sectores que lo apoyaban abiertamente. Y ahora están muy escépticos o muy contrarios a su manejo de la cosa política. Hace cuatro meses, cuando se les preguntaba a los ciudadanos quiénes creían que eran los responsables de la crisis, señalaban tres personajes. Guillermo Lazo, Lenín Moreno y hasta Rafael Correa mandaba ahí, en encuestas. Hace cuatro meses, ¿ya? Pero desde entonces, para acá, ya solo aparece como responsable Daniel Novo. Cuando el presidente anuncia el 9 de septiembre que van a pagar las planillas de las meses de campaña, logra lo que quería, ganar unos cuantos puntos, porque venía en caída, ¿no? Pero esa vaina, improbable. Pero llegó la cadena nacional del 14 de octubre y toda la gente que estaba esperando que diga algo sobre la crisis se quedó callada. Pero Novoa trató de disimular que había algo más importante, que era el tema de las 2.000 hectáreas, que también se le vino abajo. Eso fue y ha sido un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. No dijo absolutamente nada sobre lo real. Han querido y están tratando de simplemente gobernar bajo el miedo y bajo el espectáculo, el show y nada más. Ahí está.